Ok, Emily. Tu oportunidades, Emily. Apoyen, apoyen, niños. Bien, ahorita que me va a caer, ¿a qué le voy a poner a Don Pérez? ¡Ay, no! Está buena mordida la va a dar Don Pérez, la cebolla. ¡Pero, pere, pere, pere! La Americana quiere jugar, por eso estás aquí, hija. Y ahí está Nano también, que quiere jugar, así que vaya, Esperanza, a quién, a qué lado? un hombre nada no se va con los de este lado y la americana para el otro lado así que venga para este es el reto que donde me están funcionando los ripios quien está practicando vamos a poner un castigo pero cuando venga el pop si bien el popa contra el pop si perdés la oportunidad de las vayas de lp su turno vamos pero se hubiera caído repetición por favor repetición aquí tenemos aquí tenemos bar aquí tenemos bar tengo miedo aquí tenemos bar no se preocupe aquí tenemos bar espéreme espéreme aquí tenemos bar el bar dice el bar dice gol anulado no no vale vaya hay banano permiso papá permiso para atrás a esperar su turno de nuevo vamos bebecita vamos chicos oh 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 agua 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 allá hay 29 29 ¿Cómo se llama eso? Vaya Está bueno, no pasa nada Gracias Es increíble Ok Ay, ay, ay ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Oh! Voy por dos, güey Voy por dos Te dije lo que iba a decir Yo voy por un objetivo, yo voy por tres ¡Chuga! Hoy sí, termina loco Hoy sí, bajar todos los anglos Ahora ¡Ah! Yo quiero que este niño ¡Cosome! 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 Una cucharada de consome ¡Cosome! 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 ¡Vaya, Don Pei! ¡Vaya, Don Pei! ¡Don Pei! ¡Cosome, lo que más como! ¡Mmm! ¡Vieron! ¡Qué rico! ¡No! Ya va a ver que poquito la operación que le van a hacer después de todo esto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nada! Para lo que está más operado ¡Uy, papá! ¿Qué dije? Y después voy por otro objetivo ¿Vos bajó el fondo? ¿Después voy yo? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Crees que poquitos pedos van a dar? Miren, si el colon padece este niño Crees que poquitos pedos van a dar ¡Fondo! 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 ¡Tráguelo! ¡Tráguelo, pues! ¡Eso! 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 Pero aquí, Sugar Aquí el resultado no lo vas a ver ahorita Lo va a ver unas dos horas o tres horas por ahí Llama en otra vuelta, señor, ayúdame y eso y mira la boca primero estudiando que estoy a poco estudia poco yuyuyuy vamos diablo se toca y se toca se toca y se toca ¡Oh! ¡Oh! ¡Huebo! ¡Ajo! ¡Cebolla! ¡Harina! ¡Aceite! ¡Consomé! ¡Menos! ¡Menos! ¡Chile! ¡Uy, uy, uy! ¡Fuera gorrita! ¡Quiero ver, quiero ver, quiero ver yo! ¡Oh! Yo sí, a mí sí me gusta echarle el pelo. ¡Oh! ¡Norma, me la pongo! ¡Sí! ¡Ok! ¡Punto para el equipo de Julio! ¡Ay, ay, ay! ¡7-11! ¡Usted no le deja el trampa, Julio! ¡Ale, Julio! ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! ¡Ay, ay, ay, Paul! ¿Quién va yo primero? ¡Eh, leíste allá la botella! ¡Pau, seguro! ¡Seguro, Pau! ¡Ya le hiciste dos veces! ¡Oh! 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 ¡Esto está igual que yo! ¡Jaja! ¿Cómo? ¡Al lado! ¡Dale, sapo! ¡Dale, sapo! ¡Dale, sapo! ¡No te preocupes! ¡Aquí cortamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esto es más picante! ¡Ahí busqué usted! ¡Ay, es que... ¡Viejo! ¡Acosame! ¡Ah, los chiles no pican! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Aaah, no me es fuerte! ¡Ve ahí que descubre lo más! ¡Oh, sapín! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está bien, ahí está bien! ¡Abre la boquita! ¡Abre la boquita! ¡Con medicina! ¡Medicina! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Eso! ¡RICO, papá! ¡Uuu! ¡Cómo botó! ¡Está rico! ¡Está picante! ¡Ya vio, papá! ¡Lo que les pasa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con...! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Vamos, Chepe! ¡Vamos, Chepe! ¡Vamos, Chepe! ¡Uy, Chepe! ¡Chepe! ¡Uy, Chepe! ¡Vamos, Chistini! ¡Ah, Chistini! ¡Esto dos ninguno ha castigado! ¡Nadio! ¡Castigame, pues! ¡Castigame, bicha! ¡Castigame! ¡No, ya lo pensó mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Por un pelistillo! ¡Anji! ¡Anji! ¡Vamos, Angie! ¡Desquite! ¡Desquite! ¡Oh! ¡Oh! ¡Su trabajo, papá! ¡Su trabajo! ¡Vamos, Ale! ¡Ajale, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Oh! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Chico! ¡Ay, Chico, Chico! Ah 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 Emily Dale, dale, dale No metes la panza, americana Ya ves como, pero no metes la panza es que le estorba mucho ay mexicana el amor todo lo puede qué va qué va qué va pero te puse harina me va a quitarla no se vale quitar la harina y todo eso julio no vale quitar nada no pero con agua no a ver esta está reñida